Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador era así El violador era así Son los vagos Los pueblos El Estado El Presidente Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador era así 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 El violador era así